a ver a ver qué podemos construir que tú no vas aquí anuncio ya ya sé que van a construir coloca en los comentarios que crees que voy a construir sí mi crack o qué genial no creo que me quita a ver primero necesito lana amarilla, lana negra, lana roja, lana blanca ya primero voy a hacer sus patitas a mí me gusta hacer las esculturas de minecraft 4x4 a ver, esto por aquí mi carácter es un perro, no ocupa ropa, ¿verdad? sí, no ocupa ropa este minecraft está muy lagueado y es muy troll este minecraft like si ha visto el vídeo anterior minecraft a ver mmm, me gusta soy bueno voy a hacer a willy perro voy a intentar hacer a willy perro, a ver willy perro, por favor, no seas troll y déjame hacerte así 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 sí 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 es willy perro, me salió willy perro qué vaca me salió willy perro qué es esto a ver, sube, sube, sube ala, tomó el bolsaco todo, todo todo na, 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 na voy a hacerle la cabeza no me metí a minu, no pasó nada lo que más me va a costar hacer es la cabecita que es un poco rechoncho porque come mucho chocolate like si conoces a Mickey Crack si escuchas algo es porque están mis tías ahí abajo por si acaso estoy subiendo este vídeo de noche y estoy solo aquí me hiciste nada voy a hacer aquí y Crack como veo un poco mal no, y si no piensa tanto, pues no mentira, se me quema la estatua se me quema la estatua que se me quema la estatua oye, tío, esto se pasó que se han pasado ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Minecraft Horror en mi otros mundos, en mi otro Minecraft las cosas no sé qué me van mensajes malditos ¿por qué? ¿qué es esta caquita? esto es una caquita esto es una caquita esto es una caquita caquita esto es una caquita una caquita es una caquita es una simple caquita mejor coloco nunca coloques lava en la lana por favor acá voy a hacer su morrito que es kawái no se hagan la visperadita nadie me acuerdo como se va a hacer xd xd creo que era así díganme los comentarios como era la boca por favor para ver si la hago bien después más gorda o sea, más gorda no, más larga creo porque está bien re choncha Willy perro Willy perro wow 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 Willy perro la 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 el la 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 Está embobado el mic No, ¿sabes qué? Esto ya no es así Esto me quedó súper raro ¿Qué es esta caquita? ¿Es caquita? Esto es una Esto es una simple Así está bien Parece que lo han embobado Venga ya, lo más difícil Las sombras Mira El trolino se enojó tanto A donde le sacó el chocolate Y le rompió la botella de café Que piel le pegó y lo dejó plano Aquí Soy una caquita en quematilidad Mike tiene piojos Final del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!